Hola mis amigos y mis amigas, vi algo en el internet que me agradó mucho y se los quiero compartir. Dice así, para cerrar bien los ciclos, agradece la experiencia, todo problema vino a enseñarte una lección, no acabar contigo, agradecele al espejo, agradece a esa persona por venir, consciente a lo inconsciente, no, 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 ames por necesidad, esto te volverá más adicto, adicta a la compañía e incapaz de ser feliz solo o sola. Eh, no pierdas tus días pensando en lo que no fue, en tus errores o en lo mal que te ha tratado la vida, el pesimismo atrae lo negativo, eh, no vivas siendo víctima, las víctimas no tienen poder, no asumen su vida, no desperdicies la vida intentando desesperadamente ser aceptado o aceptada, no desistas, sigue tu sueño, tu sueño no debe de depender de la aprobación de alguien más. ¿Por qué? ¿Por qué te quedas encerrado o encerrada cuando la puerta está totalmente abierta? Lo que se va tenía que irse, lo que no funciona, pues no era para ti. Sí, cada uno de tus fracasos es una lección más que te ayudará a construir un futuro de éxito. Si tienes lo suficiente autoestima para no dejar de intentarlo, mírate, mírate, estás vivo, tus ojos ven, tu piel siente, tus oídos se escuchan, simplemente es así de sencillo, vive. Experiencia y aprendizaje es todo un proceso. Como siempre, se los dejo de tarea a su amigo Quique, búsquenme en YouTube como Enrique Ignacio González Álvarez, tenemos video de todo un poco. Les mando un abrazote, su amigo Quique. Bye, bye, nos vemos.